Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos en el micro Aten Capital con Patricia. ¿Cómo estás Patricia? Con una rebelión en el nivel inicial por toda la situación que estamos atravesando. Necesaria. Necesaria rebelión porque hay que dar una respuesta a estos ataques del gobierno que deja pasar por parte de punteros que se autodenominan madres y padres en esta situación tan delicada que es una denuncia por presunto abuso que deberían llevarse adelante todos los mecanismos rápidamente un protocolo que todavía no falta y el Consejo igual resuelve rápidamente una resolución para suspender las clases en esta semana y en realidad confrontar a las compañeras y los compañeros con las familias necesitamos equipos interdisciplinarios una revinculación seria y porque faltan respuestas ante este ataque las compañeras y los compañeros al lunes se reunieron en la escuela de música podemos decir que se autoorganizaron una muy buena convocatoria muy buena convocatoria masiva que deliberó puso al desnudo una situación muy cruda está cuestionada nuestra tarea pedagógica el abrazo, el afecto pero seguimos recibiendo por parte del gobierno un ataque por lo tanto los compañeros resolvieron ir a TEM Provincial fueron masivamente allí se encontraron con una parte de la comisión directiva no estaba Marcelo Guagliardo y otros integrantes de la comisión directiva insistiendo en el planteo de asambleas para poder deliberar en toda la provincia porque no es un problema de TEM Capital o de Neuquén esta situación pero hubo una negativa nos dijeron que iban a reunirse y después cri, 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 cri no hubo absolutamente nada por lo tanto las compañeras y los compañeros ya no solamente los profes de educación física y música sino todo el nivel inicial todas las docentes de nivel inicial resolvieron una jornada este jueves que la vamos a hacer en el gimnasio de la escuela 82 a las 8 y media de la mañana por supuesto que las compañeras y compañeros van a tener una constancia ya hay un operativo para frustrar esta convocatoria boicotearla por parte del gobierno y de la dirección provincial de ATEN va a fracasar nuevamente porque va a ser masiva bueno, muchas gracias Pates esto fue ATEN Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato